Luis, estábamos comentando que se viene una semana importante, lo decíamos en la portada, porque tenemos varios asuntos. ¿Qué sentimiento de mercado es el que ves? A ver, el sentimiento sobre todo del pequeño inversor es demasiado bueno. Ya sabéis que a mí la ley del sentimiento contrario me gusta bastante seguirla y la monitorizamos y la tenemos muy presente y hemos visto un cambio en las últimas semanas bastante fuerte del pequeño inversor. Como siempre, como tantas veces, es después de un rally alcista, es después de mucho ruido de mercado, pero que ha hecho que ya se hayan animado y realmente es peligroso. Y cara a una semana como la que tenemos, con mucho resultado empresarial, con mucho banco central, etc., pues veremos porque está la cosa entretenida. Además, en un mes, una semana ya con menos volumen y a finales de julio, por lo tanto, puede estar entretenida la cosa. Pues sí, efectivamente, suaves ganancias en la sesión de hoy, pendientes de dos grandes asuntos. Resultados empresariales, lo primero, ¿cómo estás viendo lo que hasta ahora vamos sabiendo? Se viene semana importante, pero también hemos tenido ya alguna que otra presentación interesante. Sí, la gran banca americana, yo creo que ha presentado unos resultados más que buenos. Además, un sector que se ha quedado atrás de esta gran subida del primer semestre, de esa subida que ya hemos hablado otra vez, que es un poco ficticia de los índices. Pues uno de los, precisamente, de los sectores que se ha quedado atrás es la banca americana. Bueno, resultados que tampoco ha premiado el mercado, igual que pasó en el primer trimestre. El primer trimestre con unas sorpresas positivas por encima de la media, pero la reacción positiva ante esas sorpresas muy por debajo de la media. Eso iba muy en línea con el miedo que había en ese momento. Este trimestre, de momento, hay muy poco. Creo que en el S&P menos del 20% han presentado, aunque, en verdad, como me dices, empresas importantes. Y esta semana ya tenemos Big Techs presentando resultados. Por lo tanto, como también vayan mejor en expectativas y siga subiendo la tecnología o la gran tecnología, pues animando a los índices por su gran ponderación, que ha cambiado un poquito, pero con su gran ponderación todavía, pues sería muy bueno. Es verdad que hay varios, por ejemplo, indicadores de miedo, que indican que podría haber una recogida de beneficios un poquito más brusca, pero veremos. Es verdad que estas últimas semanas no han sido tan buenas y no sé si es la recogida de beneficios que esperamos o todavía queda algo más, pero si tiene que haberla, esta semana es perfecta para que la haya con tantas cosas, con bancos centrales y grandes resultados empresariales. Reunión de la Reserva Federal empieza mañana, termina el jueves. ¿Todavía queda algo de expectación o ya está todo el pescado vendido? A ver, supongo que más que nada por lo que se va a decir, pero ostras, es que hablar de bancos centrales o de banqueros centrales con los desastres que llevan haciendo hace tantos años y que siguen haciendo seis años de tipos de intereses reales negativos y ahora despiertan porque la inflación ya no es transitoria. Cuando Powell hablaba de la inflación transitoria, la inflación estaba más baja que lo que está hoy en Estados Unidos y además con tendencias totalmente diferentes, con IPPs totalmente diferentes, con materias primas totalmente diferentes. Es decir, ahora no les debería preocupar la inflación y sí, hace dos años, bueno, hace dos, hace tres, hace cuatro, hace cinco, hace seis. Pues sí, parece que lo van a subir más, parece que el mercado también lo ha descontado, parece que el sector inmobiliario ha frenado las caídas, parece que los bonos han frenado las caídas, sí, pero no tiene ningún sentido desde mi punto de vista lo que están haciendo ni lo que hicieron los años anteriores. Creo que es tan mala estas subidas tan verticales y a día de hoy mantenerlas como estar seis años de tipos de interés negativo. Ya te digo, sí, supongo que habrá las subidas que anunciaron y el mercado ya totalmente descontadas, pero veremos esas previsiones cara al futuro. Supongo que dirán que no bajarán tipos este año, etcétera, pero bueno, como yo no sé por qué el mercado le hace tanto caso y cada vez le hace menos a esas previsiones, cuando se han equivocado tantísimo y han cambiado de un día para otro. Por lo tanto, pues sí, un poquito más de lo mismo. Y hablando de no hacer caso, a quien no estamos haciendo mucho caso, estamos dejando, creo, tengo la sensación, los inversores un poco al lado, o sea, la reunión del BCE, que el jueves conoceremos también decisión. Pues otros qué tal, incluso esto te diría que peores que los otros, porque en Estados Unidos, pues al menos la economía se va manteniendo, es verdad que venta, por ejemplo, venta de coches, venta de vivienda, pues indicadores que marcan mucho lo que puede venir, aparte de indicadores macro, pues están frenándose, pero no están marcando un desastre. Sí que puede haber un aterrizaje suave en Estados Unidos. En Europa, ostras, yo cada vez lo veo peor. PMIs por los suelos, todo rojo. IPPs por los suelos, con caídas brutales. El IPP es el índice de precios a la producción, es decir, cuando nosotros hablamos de inflación, hablamos de IPC y pendecer de precios al consumo, pues antes hay que producir lo que luego se consume. Si los precios de la producción están desplomados, llegan a desplomarse los del consumo. Y eso es ABC. Esto en los bancos centrales parece que no lo están mirando. Parece que lo que está de moda ahora es luchar contra una inflación que ya tienen controlada. Las curvas de inflación, aunque se están frenando a esa hora de la subyacente, es normal que la subyacente vaya por detrás. Es normal que no se gire de golpe. Es normal que los ahorros que venían de la COVID todavía hayan hecho que se baje más o que se contenga más difícilmente la inflación. Pero con estas materias primas, con estos índices de precios a la producción y además con Alemania en recesión, zona euro en recesión, PMIs adelantando recesión en toda Europa, yo no sé cómo todavía tienen narices de decir. Es la misma persona que a finales de 2021 decía que no subirían tipos. La misma persona. Y ahora pues sí, que hay que seguirlo subiendo, que no saben el impacto que tiene en este control de la inflación, pero lo siguen subiendo. Ostras, pues no, no hay que hacerle caso contestando a tu pregunta y valorar más otras cosas en los mercados porque descontamos más subidas y veremos a ver qué pasa, pero tendrán que rectificar más pronto que tarde, espero. Más asuntos. Luis, hoy ha entrado en vigor ese reajuste en el Nasdaq. Entiendo que va a servir para reducir el peso de las grandes tecnológicas. Sí, pero bueno, es un reajuste que tampoco va a ser muy bestia. Es verdad que se baja la ponderación, que era muy alta. Al final yo creo que están haciendo lo que todos estamos haciendo en nuestras carteras. Los que tenemos pues Nvidia, Apple, pues estamos vendiendo los beneficios para que no nos pese mucho en la cartera. Al triplicarse la capitalización o al triplicarse en nuestras carteras, pues hemos tenido que vender un poquito. Su forma de hacerlo es ajustando un poquito a estas que han subido tanto. Me parece correcto. Un índice debe ser representativo de ese sector. No vale que cinco empresas tengan más del 50%. No sé si un poquito ese adelanto ya lo vimos a finales de la semana pasada con caídas más fuertes del Nasdaq que del resto de mercados. Cuando claro, al final los ETFs, los fondos pasivos o los que no se quieren pasar mucho, los que no quieren descorrelacionar mucho del índice de referencia o mal llamados fondos activos que siguen un índice, pues han tenido que hacer, ya han empezado a hacer ventas. No sé si viene un poquito por ahí, por las ventas que han tenido que hacer por las Nvidia, las Alper, las Alphabet, las Microsoft, etcétera, etcétera. Hoy, por ejemplo, pues está la cosa más o menos igual en el Nasdaq que en otros índices, pero al final es un ajuste que tampoco es excesivo. Me parece bien, pero la verdad es que es un tema difícil para los propietarios de los índices cuando unas acciones se te van tanto, porque al final tienes que ser, tienes que ser representativo, pero a la vez coherente con lo que pesan las empresas. Por lo tanto, pues es verdad que es complicado y que además a los gestores nos deja, asesores nos deja un poquito mal, porque si el inversor se compara, hostia, al Nasdaq sube un 30 y pico y tú subes un 15, parece que no lo estás haciendo tan bien cuando no es real esa subida del 30 y pico. Pero bueno, está bien ese ajuste, lo que tampoco sé si se notará mucho, Alma. Y luego aquí en nuestro país vamos a saltar de Wall Street al IBEX 35, porque bueno, pues aquí hemos tenido una jornada intensa de menos a más en el IBEX, que ha conseguido cerrar al final con una mínima caída en máximos del día, por encima de los 9.500 puntos, ya hemos contado que ha cerrado los 9.543, ¿qué afecta más a los mercados? ¿Un gobierno de uno u otro color o lo que ha pasado esta vez, la falta de gobierno? Pues la falta de gobierno sin duda afecta más. A ver, es verdad que en el IBEX hay ciertas diferencias de media, entre lo que ha con legislaturas gobernadas con el PP y con legislaturas gobernadas con el Partido Socialista y sobre todo con la última, en la que también había un tercer partido en el gobierno, que ha sido la peor legislatura para el IBEX. Es verdad que hay otras coyunturas, pero bueno, mirando a largos plazos, es verdad que hay con un partido que lo ha hecho mejor que con el otro. Pero también es verdad que si nos fijamos, sobre todo en el corto plazo, todos los cambios de gobierno han afectado muchísimo más, sea del color que sea. De hecho, la bajada más intensa del IBEX en un día postelectoral fue la victoria de José María Aznar ante Felipe González en el 96. Luego fue una legislatura muy buena, creo que subió un 30 y pico sin contar dividendos, pero ese día cayó un 5 y pico. Es decir, el mercado lo que teme son los cambios. El mercado sabe las reglas de juego de un partido o de otro y en función de eso actúa. Entendiendo lo que ha pasado, yo creo que el mercado entiende más que habrá un continuismo, que aunque no está del todo claro, creo que hay tres opciones sobre la mesa. Un experto en Politeo os lo explicará mejor, pero a lo mejor el mercado interpreta que va a haber cierta continuidad y por lo tanto ante continuidad saben las reglas de juego, por lo tanto sabemos lo que está bien o mal, sabemos que hay un impuesto a la banca, que hay un impuesto a las eléctricas, sabemos que hay ciertas cosas que nos perjudican o no, pero lo sabemos, entonces no hace falta huir, que es lo que se hace cuando hay un cambio de gobierno. Es verdad que cada vez afecta menos porque, por ejemplo, el IBEX y volviendo al tema de las ponderaciones, pues las empresas que más pesan en el IBEX cada vez tienen menos negocio en España. Y la Iberdora de turno, Inditex, Santander, pues tienen más de la mitad de sus ventas fuera de España, por lo tanto es verdad que cada vez va a pesar menos eso en el selectivo, aunque es verdad que lo que más pesa también son sectores intervencionados, intervenidos, como es la banca o como pueden ser las utilities. Por lo tanto, ahí también sí que tiene cierto, de hecho lo hemos visto con el impuesto a la banca y el impuesto a las eléctricas, pero aún así parece eso, que no hay un miedo atroz en el mercado. Es verdad que la caída suave que tú dices es la caída más grande de Europa, de hecho ha habido índices que han cerrado en Internet, pero bueno, yo creo que entre otro escenario la caída hubiera sido mucho mayor. Entiendo que más susto inicial, aunque vaya a haber meses de incertidumbre. ¿Cómo afectaría al IBEX una repetición electoral, Luis? Pues más incertidumbre no sería buena. Es verdad que en las anteriores, que hemos tenido dos en poco tiempo, el IBEX no lo ha notado mucho y yo la achaco más a previsiones de cierta continuidad. Por ejemplo, en las últimas que hubo repetición electoral, parecía que el mercado descontaba un pacto entre Podemos y PSOE, que al final se echó para atrás y que sí que se cerró meses después en las siguientes elecciones. Y el mercado pues no se tambaleó mucho tampoco en ese escenario. La teoría nos dice que esa incertidumbre no es buena. No es buena porque un inversor que quiere invertir en una eléctrica española no sabe si va a haber impuesto a la banca, si no lo va a haber, si van a venir unos u otros. Por lo tanto, cierta paralización habrá a lo mejor más en la economía real que en los mercados, porque insisto, las grandes empresas tienen más negocio fuera de España que en España. Y por ponderación, el IBEX tiene más negocio fuera de España que en España. A lo mejor nos afecta más en la economía real, tema de licencias, tema de inmobiliarias, tema de cosas así, temas de abrir una fábrica, de abrir una empresa, que no en lo que es el IBEX que al final pues está globalizado.